En AsistenGar nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con vehículos de 2 y 4 ruedas. Ser un taller automotriz nos permite proporcionarte un servicio óptimo, efectivo y de calidad, con alto nivel profesional, apoyados con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificados y comprometidos en satisfacer, garantizar y superar las expectativas de ti como cliente, diferenciándonos del resto en todo lo que hacemos y a precios muy competitivos. Déjalo en nuestras manos. Sustitución de lunas, diagnóstico computerizado, reparaciones de todos los componentes electrónicos del automóvil, sustitución de neumáticos nuevos disponiendo de primeras y segundas marcas, mecánica en general y reconstrucción de motores con las especificaciones exactas del fabricante y siempre garantizadas hasta 24 meses, reprogramación multimarca de motores asesorándote de los diferentes mapas motor que se pueden instalar, chapa y pintura. ASSISTENT CAR, tu taller de confianza en Vigo.